Hola a todos yo soy Diana de Sweet y Salado y en esta ocasión vamos a hacer una de mis sopas favoritas y es cómo hacer sopa de orejas o sopa de tortillas de huevo. Como siempre el enlace de esta receta lo pueden encontrar al final del vídeo y también en la casilla de información debajo del vídeo. Para hacer las orejas o tortillas necesitamos huevos grandes, ajo en polvo, cebolla en polvo, color, comino en polvo y sazonamos con sal y pimienta al gusto. Después vamos a batir bien los huevos y luego agregamos harina para todo uso o harina de trigo y revolvemos bien para mezclarla con los huevos. Para hacer las orejas o las tortillas vamos a agregar entre 2 a 3 cucharadas de la mezcla de harina en aceite caliente que esté más o menos a 350 grados y el tamaño de las orejas depende de su gusto, si las quieren hacer más grandes lo pueden hacer o también más pequeñas. Las orejas las vamos a freír por un total de 2 a 4 minutos asegurándonos de voltearlas para que se cocinen por ambos lados y cuando estén listas las vamos a dejar escurriendo sobre papel de cocina. Para hacer la sopa vamos a calentar aceite de oliva en una olla grande a fuego medio y luego vamos a agregar cebolla verde y ajo picados y los cocinamos por unos 2 minutos más o menos. Después agregamos zanahoria picada y cocinamos por otro minuto o dos. Después agregamos caldo de carne y agua, pero si quieren pueden utilizar solamente caldo de carne. Después vamos a agregar las papas, empezando con la papa criolla porque me encanta. Si la están usando fresca la van a pelar y la van a cortar en cubos. Y si la están usando congelada, como es mi caso, la pueden cortar a la mitad. Después agregamos papa roja o papa pastusa pelada y cortada en cubos. Y ahora sazonamos con sal y pimienta al gusto, dependiendo de qué tan salado esté el caldo de carne que estén usando. Tapamos la olla y dejamos aquí hierba a fuego alto y cuando esté hirviendo reducimos abajo y cocinamos por 20 a 25 minutos. Aquí ya tenemos las tortillas listas y como pueden ver, tienen forma de orejitas y por eso se le llama sopa de orejas. Las orejas se las agregamos al caldo y luego volvemos a tapar para cocinar por otros 10 minutos más o hasta que las orejas absorban el sabor del caldo. Y así de sencillo se prepara una deliciosa sopa de orejas o sopa de tortillas de huevo que se puede acompañar con cilantro picado y con aguacate. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los videos que coloquen el futuro. Y no se les olvide que me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google Plus o Google Más. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho. Chao.